Ya que soy tu representante oficial, según tú, ahorita te voy a filmar con ti. Melisa Paredes es la más emocionada de que su ex fruto prohibido y ahora novio oficializado consiga trabajo en Esto es Guerra. Esto es guerra, esto es guerra, Antonio Aranda, yo los puedo creer. Antonio Aranda entró con una actitud desafiante, barriendo a todos con la mirada y lanzando dardos por doquier. Melisa Paredes escribió que callarían bocas, además se burlaron en todo momento de las críticas que reciben. Melisa se autodenominó manager de su novio, Antonio Aranda. Las redes sociales predicen que su bailarín buscará un nuevo amor en el programa. Ya que soy tu representante oficial, según tú, ahorita te voy a filmar con ti, ahorita mismo, estoy bajando, me puedes dar un porcentaje de tu sueldo a mí. Por supuesto. Tengo que pagar el colegio, a mí nadie me da ni un son. Tengo que comprar los útiles. ¿Acaso Josmer y Toledo, Tefalosa o alguna soltera conquistará el corazón del activador? Cierto es que al bailarín se le cumplió su deseo de ingresar a un reality y no ser eliminado. Recordemos que intentó ganarse un puesto en combate, pero no funcionó. Lo cierto es que el show continuará en Esto es Guerra, aunque el ingreso del bailarín solo hizo que el rating baje, ya que se estancaron en los 15 puntos, un rating nunca antes visto en un estreno de Esto es Guerra. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break.